... Intendente, continúa avanzando rápidamente las obras de ampliación del hospital. Sí, primero agradecerle que estén acá, que vengan a mostrarle también a nuestra ciudadanía una obra importantísima para la localidad que tiene que ver con la atención primaria de los que van a ser los pacientes de COVID, los pacientes más graves si se quiere o los que puedan estar en terapia intermedia porque se sabe que se van a hacer alrededor de 24 camas en este lugar, a vida cuenta de cómo está el hospital y bueno, todos los días nos damos una vuelta para darle también un poco de inyección de optimismo y de fuerza a la gente que está trabajando. Usted ve en el frío que hace, la gente no para y ha avanzado bastante la obra. La idea es que por allá, por el 15 de agosto, si no se cruza nada en el camino, que esto esté terminado, estamos hablando también con la gente del Ministerio de Infraestructura para ver si podemos repavimentar las calles que son las perimetrales del hospital de manera de dejarla en condición y por otro lado también para que la gente que vive en la zona del hospital, que ha tenido todas estas dificultades en obra, de tener todas las calles cerradas, por lo menos cuando se reinicien las actividades tengan las calles en las mejores condiciones que las tenían anteriormente. Así que muy contento por lo que se está haciendo, continuamente en contacto con la Ministra de Infraestructura, con Silvina Frana, con Leticia Bataglia. Anteayer hablábamos con el Gobernador también de este tema, mañana vamos a andar por Santa Fe viendo algunas otras cuestiones, pero bueno, esto avanza, avanza bien y ustedes verán que no es solamente la obra del COVID, sino que se está de alguna manera también acondicionando todo lo que son los sectores del hospital para que se mejoren las prestaciones de lo que tiene que ver con los ingresos de la ambulancia y también los sectores donde la gente trabaja en nuestro querido hospital, que tengan las mejores y mayores comodidades. En otro orden, Jorge, durante el fin de semana grabaste un video con un mensaje a toda la comunidad donde hacías referencia que el Comité de Crisis inició gestiones ante el Ministerio de Salud para ver si se pueden liberar algunas de las actividades que se han restringido con motivo de estos casos positivos que se han registrado en los últimos días en la ciudad. Sí, paso también con algunos de los dueños, digamos los que administran los gimnasios, también tuvimos alguna charla, gimnasio, digo, y otra actividad, academia de baile, restaurantes, bares, que digamos de un día para el otro, en virtud de este crecimiento exponencial que hubo rápidamente de casos en Villa Constitución. El gobierno creo que acertadamente tomó la decisión de frenar, digamos, la cuestión en el sentido de decir, bueno, retrocedemos una fase, dejamos de que la gente deje de salir, que deje de encontrarse. Veamos, porque en ese contexto cuando saque el decreto del gobierno no nos olvidemos que había más de 50 hisopados en barrio Domingo Trollo que no se sabían los resultados. Hoy tenemos los resultados, son negativos. Nosotros ya ayer con el Comité de Operación de Emergencia hicimos una nota, se la presentamos ayer a la Ministra. La Ministra en el día de hoy la va a estar tratando con la gente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado para ver si de alguna forma podemos volver a la fase anterior para que no se sienta este desgaste no solamente anímico, sino económico, porque mucha gente tuvo que comprar cosas para poner en funcionamiento nuevamente su actividad y se encuentra con que ahora otra vez se frenó la actividad. Entendamos que esto en el mundo y en el país va a ser unir y venir en función de la cantidad de casos que se vayan dando. Cuando hay una cantidad de casos que entienden que pueden ser un brote, lo más probable es que de alguna manera, digamos, traigan para atrás una fase o retrotraigan alguna fase para hasta tanto analicen la situación, se vuelva a normalizar y volver a arrancar. Esto lo hicimos, lo hicimos también, hablamos con la Corte Suprema porque hoy nos desayunamos con que la gente de los tribunales locales no está de alguna manera trabajando en función de esta medida que se había tomado comilla constitución con respecto al decreto del gobernador, pero el decreto del gobernador no nos manda a fase 1, fase 2, como pasa en otros lugares de la provincia y en ese contexto sí se limitaron todas las actividades. Acá se trata de aquellas actividades que tienen que ver, que son sociales, que son recreativas, que son de contactos físicos en cano, que son deportivas. Así que también estamos en contacto permanente con miembros de la Corte que realmente nos están atendiendo de muy buena manera para analizar esta situación. Yo mañana también voy a estar viajando a Santa Fe para ver todos estos temas y ver cómo a la brevedad, salvo que salga alguna cuestión exponencial, digamos con respecto a que vuelvan a aparecer casos en otros lugares, creo que esto está por el momento, está controlado el foco, pueden aparecer más casos positivos que son contactos estrechos del caso cero o contactos estrechos del contacto estrecho del caso cero y que están limitados, hoy están aislados y están cuidados. Jorge, ¿se puede decir que se ha logrado detectar el inicio de este brote de contagios? Sí, ahí están trabajando en lo que el mapeo tiene, en algunas ideas, esas cuestiones las tiene que dar lógicamente el Departamento de Pedagogía de la provincia, ellos son los que tiene, digamos, de alguna manera la autoridad como para decir cómo creen ellos que fue el primer caso, el caso cero, pero aprovechando tu pregunta, digo, hemos reforzado como nunca, yo sé que la gente se queja, hay gente que se queja porque le gusta quejarse, no lo vamos a resolver nunca este tema en Villa Constitución, hay gente que se queja y que te aporta idea, que esa es la que hay que atender y escuchar, y hay gente que acompaña, nosotros hemos reforzado notablemente todo lo que tiene que ver con los ingresos a la ciudad, inclusive en el día de ayer hasta, digamos, incorporamos el testeo del olfato, digamos, en algunos lugares, es imposible que se pueda hacer las 24 horas de todos los días, cada rato que estén, esto es prácticamente a veces inviable, la gente está, se hacen los controles, hoy están haciendo los controles los inspectores de tránsito también, pero entendamos, dejemos no de echarle la culpa a los demás, dejemos de buscar un culpable, parece que lo que estamos buscando es un culpable, en lugar de agarrar y empezarnos a ser responsables nosotros de lo que tenemos que hacer en Villa Constitución, más quieren que los cuidemos, los vamos a seguir cuidando, más de lo que podamos lo vamos a hacer, ahora, no busquemos culpable continuamente en la ciudad como que la culpa de un control, la culpa del otro, entra una persona sintomática a Villa Constitución y puede ser un desastre si cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros no tiene un contacto lo mínimo que sea en el tiempo y si encima lo sientan a la mesa, se ponen a tomar mate, sabe que viene de un lugar que de alguna manera hay un contagio masivo del coronavirus y viene a su casa y le dice, no, no tengo nada, y sí, no tenés nada porque no tenés, sos asintomático, pero qué sabés, y después cuando sabés, después empezamos con todos los problemas que tenemos que hacer la trazabilidad, que ver con quién estuvo, dónde vino, cómo vino, cuando la persona ingresa a Villa Constitución con un certificado que dice que puede circular, normalmente se le pide a todos los certificados, por ahí hay alguna persona a lo mejor que no se lo pide porque lo conocen, son de Villa Constitución, hace tanto que están en los controles los controles que ya saben que son de acá, las personas que vienen de otro lado que las desconocen, le piden los permisos de circulación, todas las cuestiones, a lo de acá se le toma la temperatura, si es necesario se le toma la cuestión del olfato, pero reitero, a ver, si no nos convencemos que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esta situación y pensar que otro no va a resolver el problema, estamos equivocados, es imposible, el problema lo tenemos que resolver todos los villenses cuidándonos, con el barbejo, o con el tapabocas, con el distanciamiento social, con el lavado, con todas las cuestiones que ya nos han explicado infinidad de veces, se ha hecho desde la ciudad, desde la provincia, todos los lugares, en esta semana va a volver a venir gente del Ministerio de Seguridad, estamos viendo con las localidades vecinas de cerrar todos aquellos caminos que tienen que hacer con los caminos rurales porque dicen, no, te entran por acá, no, te entran por allá, cerramos todo, ahora si vos le abrís la puerta en tu casa y yo no puedo estar en la puerta en tu casa para ver que vos no le abrás la puerta a una persona que viene, que vos sabés que viene de un lugar que de alguna manera hay, digamos, contagio colectivo del virus y vos las entras en tu casa, entonces tenés que agarrar y decir, no, mirá, no venga hasta que no pase esto, por más que sea una urgencia. Jorge, así como mucha gente está pidiendo que se vuelva a la fase anterior, en las redes también uno ve como mucha gente muestra su preocupación por esta situación y supone que es un poco apresurado pedir que se vuelva a la otra fase. ¿Cuál es tu visión, Jorge? Yo creo que en tanto y en cuanto esté limitado el brote que se sepa que es en un lugar como es hasta ahora y que los contactos de este brote están de alguna manera limitados y están aislados y se está haciendo un seguimiento continuo, no debería haber problema, pero no soy yo el epidemiólogo, perdón, digamos la persona, para decirlo de alguna manera, no soy la parte sanitaria o médica que tiene que decir esto. Lo que puedo decir como intendente, que me parece que a lo mejor estas cuestiones tendríamos que reverlas, mirarlas nuevamente, porque hay mucha gente en el camino. Si bien nosotros puntualmente queremos la vida, digamos, defendemos la vida más allá de la situación económica, pero también tenemos que tener en cuenta que si hay alguna cuestión que está limitada, que sabemos que no puede generar, y acá hay una cuestión, los restaurantes, los gimnasios, distintos lugares, digo un par de ejemplos, pero distintos lugares donde se practican distintas cuestiones, donde hay gente, se han tomado el trabajo de hacer los protocolos, los cumplen a rajatabla, utilizan todos los elementos de seguridad. O sea, lógicamente, si hay un crecimiento masivo de lo que tiene que ver con, digamos, con los contagios en la ciudad, no hay manera, porque no van a mandar a fase 1, no puede salir nadie en la ciudad. Ahora, en este contexto, lo que hizo con buen criterio el gobierno, es de alguna manera frenar la pelota, es decir, a ver, ¿qué va a pasar con todos los contagios barrios fonables? Bueno, se dio cuenta que la cantidad de hisopado que se hicieron dieron todo negativo, inclusive de la fuerza de seguridad. Ahora, está encapsulado, se mirará un par de días y seguramente, no tengo duda, que se va a volver atrás en la medida que se tomó. Pero acá no se trata de volver atrás por las presiones que se puedan ejercer, se trata de volver atrás porque hay una razón sanitaria que permita volver atrás en la fase en la que estamos. Acá no pasa porque uno puede entender que todo el mundo se queje con justa razón, que afecta su economía, pero acá hay que entender que se privilegia la vida. O sea, si privilegiar la vida implica que, a pesar de eso, se pueda volver a alguna fase anterior de la que se había determinado, tranquilamente se puede hacer. Jorge, en minutos en Plaza de la Constitución se van a reunir los titulares de gimnasios y algunos deportistas para volver a pedir que se permita que vuelvan a trabajar. Bueno, yo en el transcurso del fin de semana que hemos estado en la municipalidad, me he reunido con algunos, lo saben, no tengo ningún problema en recibirlos a todos. Acá hay un decreto de la provincia que de alguna manera marca cuál es el comportamiento que tiene que tener la ciudad. Y nosotros somos de alguna manera no obedientes por obedientes, sino porque nos cumple, nos llegan las generales de la ley. Lo que marca la provincia a través de un decreto es lo que tiene que hacer cualquier municipio, cualquier ciudad. Habla estrictamente de Villa Constitución, cuáles son esas cosas que tiene que cumplir. Lo entendemos, lo escuchamos, vemos alguna cuestión que podemos hacer, pero más allá de eso lo que podemos hacer es transferir todo lo que ellos nos puedan solicitar a nosotros, lo que nos puedan pedir, transferírselo al gobierno provincial, que vuelvo a decirlo, nosotros ya lo hicimos el día, creo que ayer es domingo, creo que el día sábado ya habíamos mandado la nota al Ministerio de Salud pidiendo que de alguna manera se retrotraiga la situación. Y esto no se hace por quedar bien con nadie, simplemente porque creemos que se tomó una medida acertada previendo que había cuatro días, en lo cual podía haber gran congestionamiento de gente en distintos lugares y como no se tenía establecido todavía cuáles eran los contagios que podían darse o no en Fonavi o en Barrio Troglo, en virtud del testeo que se había hecho, era lógico que tomaran una medida preventiva para esto. Pasado esta situación, es muy probable, veremos, que tomen una medida, digamos, en la cual se vuelvan a habilitar estas situaciones, pero atendiendo una cuestión puntual. La gente tiene que entender que acá no se trata de reclamar, reclamar y reclamar, acá se trata de cuidarse, de cuidarse. Reitero, si viene una persona y vos la sentás en tu casa y te ponés a sentar mate, después no vengás, yo estuve tomando mate con fulano, me tiene que ir sopar. Vos sabés, más vale que te ponés, pero vos sabés que esas cosas no las tenés que hacer. Entonces, no nos pongás en riesgo a toda la ciudadanía, porque a vos te parece que te podés sentar con tu vecino a tomar mate. Estamos en una situación muy, muy compleja de la humanidad. Parece que hay gente que se resiste a entenderlo. Entonces, todo el mundo trabaja, le dedicamos un montón de horas a esto y después te encontrás con que alguno dice, no, alegre, me dice, porque tienen que controlar allá, no, porque tienen que ver allá, no, porque pongan un paraguas en la ciudad, no, muchachos, controlémonos nosotros, cada uno tiene que controlar su casa. Lógicamente que tenemos que nosotros desde nuestro lugar generar los mayores controles que se puedan. Ahora, si no se controlan de su casa, ¿qué quieren que hagamos nosotros desde la municipalidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!